Daikin es la marca dos veces eficaz, dos veces innovadora. Porque no es solo aire acondicionado, también es experta en calefacción y agua caliente. Con soluciones como la aerotermia, con la que puedes tener todo en un mismo equipo. Dos veces eficaz, dos veces Daikin. Una calefacción que además limpia y purifica el aire de tu hogar. Daikin, la tecnología que cambia el invierno.